muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este caso seguimos con guías de montura vamos a hablar hoy de la montura devorador de acero se trata de un can del núcleo bill muy verde muy feo pero muy chulo al menos para mi opinión esta montura se va a poder fabricar con la profesión de herrería y como consigo la receta para conseguir la receta de esta montura tendremos que esperar hasta que se abra la segunda banda de legión en este caso el bastión nocturno ahí el quinto jefe de la banda ticondrius soltará en todas las modalidades la receta de arnés del can del núcleo bill o de devorador de acero en las pruebas que se han hecho en la beta parece que este botín es 100% asegurado aunque hasta que salga la versión en vivo no podremos certificarlo al 100% para poder aprender esta receta necesitaremos ser nivel 800 de herrería y por lo tanto para fabricarla también la novedad de esta montura es que no se liga el recoger sino que se liga al equipar esto significa que los herreros están de enhorabuena porque van a poder fabricar y vender estas monturas en la casa de subastas además no necesita la profesión de herrería para ser usada por lo tanto el público a los que se pueden vender es absolutamente cualquier jugador de world warcraft que quiera pagar lo que se pida por ella eso sí los materiales para fabricarlas van a ser bastante altos vamos a necesitar 100 barras de acero demoníaco 50 sangres de sarguera 10 azufre infernal y 10 pellejo bill en este caso serán las 50 sangres de sarquera las complicadas ya que es un objeto que no se puede ni comprar ni vender sino que sólo se puede recoger por el herrero que quieran fabricarlo por lo tanto así es como se consigue ya sea fabricando las o ya sea comprándolas la h os dejo para que terminéis de ver la montura un saludo y hasta el próximo vídeo no ¡Gracias! ¡Gracias!